Yo creo que no podría ser presidente, porque aunque quisiera, que no quiero, a mí me encanta por ejemplo la lectura, me gusta mucho la lectura, eso es antipresidencial, no se me da mentir, entonces eso no creo que podría, sé hablar inglés, eso también es antipresidencial, ningún presidente ha podido. Ya no te lleves, no te lleves, no te lleves. No, estoy, yo diciendo, y lo importante, no tengo primera dama, Joaquín, entonces yo creo que tampoco podría ser ahí, pues un buen candidato, yo creo que mejor se lo dijo a José Ángel, que tan esquivamente te dijo que no, pero sí. Dijo que sí, oye, pero no puedes echarte estos tragos en esas botellotas de al litro cuando estés en la mañanera, el presidente no toma nada. Es agua, señor, es agua, agua natural. No, ya sé que es agua, ya sé que es agua, pero el presidente, dos horas y no toma nada ni va al baño. Este presidente. Sí, claro, sí. Otros sí han tomado, sí. Pero y tú, digo, ¿qué harías? No, yo sería más. ¿Quiénes estarían en tu gabinete, Chumel? ¿No has pensado ya en eso? Yo creo que Alfredo Adame estaría en defensa, para que él ha tenido ahí bastantes altercados y sabría cómo responder. En economía yo creo que algunos miembros de mi equipo, de Máquina 501, son muy agarrados, no pagan nunca, entonces siento que harían cosas buenas con el presupuesto. Pero fuera de eso, Liz Vilches en educación, ella se ve que le gusta la lectura, que es docta, y creo que por ahí esos primeros tres se me hacen unos buenos, sí, como primeros co-equiperos.